Y quería hacer una mención también especial a mi compañero Coby Bryant, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero... no sé si es la vida. Bueno. Como decíamos, la vida es muy injusta a veces. Y echamos mucho de menos tanto a él como a su hija Gigi. Pero me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor, lo que significaba ser realmente un ganador. Así que, aparte, yo siempre lo he considerado como un hermano mayor. Así que gracias, Coby.